¿El cáncer de piel sí tiene cura? El cáncer sí se cura cuando es diagnosticado en estadios iniciales o precozmente, como el carcinoma vasocelular, que es el cáncer más frecuente, que al ser diagnosticado y extirpado se cura la enfermedad. A diferencia del melanoma, que es el cáncer de piel más agresivo, que si es diagnosticado tardíamente puede ser mortal. Debemos tener presente las señales de advertencia, que son el ABCDE del melanoma. A de asimetría, cuando la lesión tiene las dos mitades de diferente tamaño. B de borde, cuando este es impreciso o poco definido. C de color, hay una variación de tonos, desde gris, marrón, oscuro e incluso el lunar puede empezar a desaparecer. D de diámetro, más de 6 milímetros, podríamos estar frente a una lesión maligna. Y E de evolución, cuando el crecimiento es acelerado, podríamos estar frente a un melanoma. Dicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú